hola muy buenas a todos que dice el barrio buenos días buenas tardes buenas noches vamos a ver un batallón de red bull cabrón contra molly hawk la verdad tengo muchísimas ganas de ver en que desencadena esto vamos para allá la batalla ya para la batalla ya mucho ruido que lo otro música versus literatura que tranquilo está el móvil y que barbaridad su literatura elige está tranquilísimo y música y tú eres literatura para hablar por aquí pero estamos vámonos cuidado con el cabrón que le puede dar durísimo yo 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 no soy el mejor soy el más inteligente la gente habla de mí porque yo sí soy diferente yo sabes que conmigo relajo el nota como no tiene trabajo fue una tienda de música y se compró un contrabajo yo la pillado de los sueltos aquí en chiste el molly hawk tú sabes que coge y resiste en verdad no vas a un cabrón trabaja como una tienda de música y en la camiseta lleva el tambor tengo el tambor pero en la viola como con un trombor oh yes eres un gay diría que no sabes escribir si no hubiera estado en el backstage tiene un problema eso tiene mucho y algunos son temas porque nunca has hecho música buena no la merecen pero si da pena la verdad esto es una locura no sé si te has enterado tu temática era literatura la gente lo pone a prueba el único libro que se ha leído el cabrón del de belén esteban te ha gustado mucho la verdad que a ti te gusta y almazona y chupa los cucuruchos el móvil que improvisando yo te uso como un laguilucho me estás hablando no te escucho no sabes por el inier no sabes hablar pero si escribir bien voy a hacer que entrense en un folleto y después voy a mirar el folleto que salga tu cadáver en las necrológicas de tu puta madre que el día que te mueras irá a tus familiares y leeré el libro que no leyó tu padre ese libro es donde la verdad que le gusta la literatura le gusta los siglos sabes que lo estoy haciendo y aquí yo soy un cabrón este es el pentagrama yo la clave de sol yo se gusta como aquí lo hago tú coges un instrumento y dice poco hoy lo que hago yo sabes que lo hago yo voy de paris yo soy el típico que cogía la flauta y tocaba el himno del cadí oh yes eso ha sido puro relleno y una populista para que te griten los menos pero ser popular no es ser bueno recuerda que bebé doy que bebé do no o中 a World no te puedo creer es top 5 mejores rimas que he oído en mi vida brother literal no te puedo creer dios cabrón que te pasa bro que acabas de hacer o sea esto es una locura bro esto es una locura o sea es un 4 en cada parte voy a ver voy a verlo eso ha sido puro relleno y una populista para que te griten los memos pero ser popular no es ser bueno recuerda que vedo y que vedo no lo que lo cura la vida los putos huevos brother que locura el cabrón que locura el cabrón le ha tocado el más perro de todos o sea si no le llega a tocar uno así el molly pudiera hubiese podido hacer cosas pero es que madre mía el que le ha tocado el que bestia eso ha sido puro relleno una populista para que te griten los memos recuerda ser popular no es ser bueno que vedo que vedo madre mía bro banca del fológico es que no es lógico es tan viejo que se folló a la reina isabel y se fue a prisión por pedófilo la diferencia donde que a ti se te están cayendo los pantalones es una broma mirando novia en la fusión del bta con el dandy de barcelona no 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 de su mario eres tan gay que me has intentado bajar los pantalones en un escenario una cosa es ser rapero y otra que te vuelan los sobacos hermano te lo digo en serio tú no encuentras novia ni en el programa de juan y medio sí y tú quedas con juan y medio pero cuando pega no te renta a mí me huele el subaco tú hueles a crisis de los 40 el pantalón que va a hacer te representa dice que huele a crisis de los 40 aquí tenemos a canelo después de una paella para 30 si yo soy canelo y tú eres tan viejo que eres el abuelo de tu abuelo oh no la mitad de tus compañeros del cole están tres metros bajo el suelo no no escúchame cabrón entendía que haya una sala que se llama tu primer millón se le gana con talones tú tienes menos que hacer pulpi mientras te como un sándwich de con canelones vale bien la queréis gritar mi primer millón él tiene un millón pero como el sexo si lo pagan no es verdad hermano si es verdad a mí la gente me escucha es imposible que me gane con las zapatillas de la ducha yo soy de andalucía viene con las zapatillas de estar por casa pero esta casa es mía muy bien muy bien mole aquí es tu casa te gritan eres millonario verdad ya sabía lo de la perquita mira escucha una cosa te lo digo de verdad amigo cuando yo te he visto pensaba que eras el técnico de sonido el hombre deja perpleja esto no es barba es pelo del coño de una vieja joder que batallón mouly para siempre yo quiero mouly siempre hermano siempre tío que divertido que batallón más guapo que putada que vaya a ganar cabrón y que mouly se vaya que pena tío va una réplica solo por espectáculo va nunca digo estas cosas pero va una repliquita que queremos ver más mouly siendo realista ha ganado cabrón también te digo va vestido como un vagabundo y esto no lo digo como crítica bro se te caen los pantalones no puedes rapear es muy fuerte es muy fuerte vas a una red hermano no te pongas los pantalones de tu tío o sea es que es una pasada eso hermano que ya no lo digo por estética bro que lo digo por comodidad que te va a influir en el rapeo lleva el pantalón por el tobillo tío se le va a ver hermano se le ve la hucha como si fuese el técnico de sonido hermano eso para el aire estoy trayendo un flow que a ti te cabrea tú tienes cara de ser que le ponen los nombres a los muebles del ikea el bólico te gana la pelea tú tienes menos lo que hay una cita y tener que irte porque tienes diarrea que pues tú tienes menos flow que tener 40 años y estar aquí sabes que debemos decir que a tu edad no tendré tu edad contra ti escúchame está hablando de que tengo muchos años la verdad que eso a ti te parece extraño no tengo muchos años te lo explico y es sencillo cuando llegué a la segunda de españa tú estabas jugando al pokémon amarillo dios duro yo estaba tomando la comunión pero ahora es feo viejo y gordo en su última paja se la han hecho con un muñón no no se te están cayendo los pantalones que da asco hermano yo creo que tú tienes cara de trabajar en un atacó a mí me escucha taquistina pedroche porque el coño mantiene que poner con el aparca coche no te creo soy apartados es un puto especialista pero yo no puedo aparcarte el coche porque no puedo aparcar el puto coche de un taxista yo tengo un taxi y esto va a ser tu carrera más rápido de vida no tiene repercusión no podría salir en el botón y ni como espectador jajaja loco la tienes pequeña ufa ahí la mano mira mi nombre es david tú te crees que tus padres están orgullosos de ti jajaja jajaja tengo una pregunta última tu crees que los tuyos si jajaja pues no se si los dan pero tu vieja si esta orgullosa de mi dios 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 madre mía que batallon bro que batallon me bajo vamos los pantalones me quito el sombrero que batallon dios que batallon wow 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 bravo madre mía la red bull de cádiz eh wow que diferencia con la de barcelona madre mía hermano wow esto es una batalla de arde bull joder que gusto tío cabrón muy bonita muy bonita batalla muy bonita batalla grandísimo molly hawk grandísimo cabrón vamos espero que lo hayáis gozado porque esto ha sido una locura si te ha gustado tanto como a mí deja tu like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo un besazo